gente de alto voltaje nos encontramos con jaime retail manager de vivo que ya llegó a expanderse a arequipa y bueno a todo perú pero ya estamos en arequipa con esta gran presentación al día de hoy jaime un gusto tenerte para alto voltaje coméntanos las sorpresas las novedades agradecerte a ti jaime y a la gente de alto voltaje el cariño que hemos recibido en la ciudad de arequipa es increíble nos recibió con frío pero el calor de su gente nos hace sentir bastante cómodos en realidad esto es importante porque ya comienzan a expandir un poquito y el calor de la gente hace que ustedes quieran quedarse y quieran traernos novedades qué sorpresas nos trae vivo bien estamos trayendo a arequipa un portafolio bastante amplio le estamos trayendo dos series muy importantes que la serie griega donde tenemos casi cuatro equipos el y 20 y 21 s y 53 s y 55 y 51 también tenemos 5 porque y lo que se hace bastante cierto no estamos empezando a expandirnos y esto va de la mano porque queremos darle a la gente lo mejor y es por eso que empezamos ya estamos en arequipa una ciudad muy importante una ciudad linda no donde vamos a poder disfrutar de todos estos dispositivos por supuesto y tienen mucho respaldo porque por ejemplo son auspiciadores oficiales de catar 2022 además de otros eventos importantes a nivel mundial no así es eso te va a ayudar a que tú tengas la seguridad de que estás teniendo un producto de muy buena calidad hemos sido auspiciadores del mundial de rusia 2018 somos auspiciadores del mundial de catar auspiciamos la nba auspiciamos también el mundial de cricket también auspiciamos la liga española estamos muy ligados al fútbol o estamos muy ligados a los deportes también porque creemos que toda nuestra tecnología pueda ser aprovechada en cualquier ocasión excelente y hablando de ello justo en la presentación comentaban de que entran muy pocos productos al servicio técnico esto también quiere quiere decir que es estupendo no porque muchas veces dicen compra un celular y después va a estar en el servicio técnico no así es compra tu teléfono vivo a la segura porque nuestro índice de ingreso al servicio técnico en latinoamérica es el menor que existe actualmente entre todas las marcas eso habla muy bien de todo el empeño y toda la tecnología innovación que le ponemos a cada uno de nuestros dispositivos para que el cliente pueda disfrutar nos centramos en el cliente si el cliente está feliz vivo está feliz excelente sólo quiero invitar a toda la gente de arequipa y en especial de alto voltaje que ya empiecen a disfrutar la experiencia vivo y que compren sus equipos no así es estamos ya en todos los operadores a nivel nacional puedes encontrarlo en diversas tiendas puedes encontrarlo con promociones también que se puedan adecuar según a las necesidades de tus planes que tú tengan estamos muy felices de llegar a perú muchas gracias alto voltaje y les invito a visitar y disfrutar de toda la fiesta que hemos preparado para ustedes amigos de alto voltaje nos encontramos con zoraida gerente de marketing de la marca vivo que obviamente primero felicitarlos por esta expansión y ya llegando a la ciudad blanca de arequipa con muchas sorpresas muchas novedades comenta no zoraida si muchísimas gracias por acompañarnos estamos felices de este lanzamiento que estamos haciendo en arequipa agradecemos mucho a la ciudad por habernos recibido también y hemos venido a traer en novedades de la marca y para que conozcan un poco más acerca de los productos que traemos por supuesto hoy día una presentación espectacular y coméntanos para que toda la gente ya se anime que novedades nos traen varios equipos hemos podido ser rápido la gente quiere saber un poquito de esos detalles no si de hecho nosotros tenemos un portafolio bastante interesante tenemos equipos que pertenecen a la serie griega y a la serie b dos de nuestras series más importantes que tienen prestaciones interesantes como por ejemplo una batería de alta calidad una cámara fotográfica con alta resolución y también nuestro equipo el 21 5g que es el que tengo en mi mano que tiene especialmente unos dos flashes en la cámara frontal que te permiten tomar unos selfies espectaculares por supuesto no y algo que los respalda es que han sido por ejemplo oficiadores oficiales de rusia 2018 y ahora de catar no eso les da un prestigio más para que la gente se anime no porque no cualquier empresa puede entrar a ser parte de no de un mundial es correcto quiero contarles de que vivo tiene ya una larga trayectoria relacionado a auspicios de talla internacionales como bien comentas estamos ya con fifa desde el año 2018 para rusia y este año estamos también tratar somos el smartphone oficial de catar 2022 así que atentos que se vienen muchas novedades con respecto a eso también ahora comentar a toda la gente de equipa donde pueden adquirir los productos como pueden ya buscarlos en las redes sociales en página web para que ya indaguen un poquito más y compren vivo ya así es quiero invitarlos a encontrarnos ya en todos los operadores de la ciudad y también en los principales puntos de venta en todos los retailers de la ciudad entonces un saludo una invitación y que no se pierda la experiencia vivo así es los invito a conocer más de la marca siguiéndonos en nuestras redes sociales como arroba vivo mobile p los invito a conocernos síganos en nuestras redes para más novedades y al momento de adquirir un producto vivo no sólo es un producto es toda una experiencia que le brindemos a los usuarios muchas gracias entonces sigamos viendo la experiencia vivo chao chao